Música Queremos invitar desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú a los festejos del 139 aniversario de la imposición del nombre de Maipú al partido de Maipú. Así que estaremos celebrando, conjuga junto con el cierre de Maipú en concierto, así que el día sábado 23 tenemos una hermosa jornada de música, comenzando a las 15 horas en la Plaza San Martín, celebrando la primavera con un rock y arte, con las bandas de rock, con cantantes locales y arte en la Plaza San Martín. Esto va a ser de 15 a 19 horas y a las 21 a 30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana con Cotti. Esta figura, este cantante internacional que es nuestro, que es argentino, que ha trascendido en Europa y en el mundo y realmente trae todo su arte y con un show totalmente intimista para que disfrutemos juntos, para que disfrutemos los maipúenses. Empezamos a vivir este 139 aniversario juntos y junto a la música. El día domingo, el grupo de organizadores junto a Martín Romero y Barrio Unión han organizado el encuentro Multimarcas. Es el segundo encuentro, el año pasado se hizo en la Laguna Caguelo y Cúl. Este año el lugar elegido por los organizadores es el Barrio Unión, la Plaza Almirante Brown, donde allí estarán todos los autos de colección, autos de diferentes marcas, como bien lo dice el evento, multimarcas y también habrá bandas en vivo, servicios de cantina y para pasar un día diferente en esta sede y en este espacio. El día lunes ya nos preparamos para vivir y entrar netamente en el día del aniversario, a la noche, a las 21 horas, en el Cine Teatro de la Sociedad Italiana, donde se presentará el grupo Opus 4, un grupo que para los maipuenses es totalmente importante porque en el mismo forma parte un hijo de Maipú, que es Simon Fay, quien ha puesto toda esa mirada joven, esa voz joven al grupo y realmente va a ser un placer escuchar el repertorio, todo lo que nos traen para poder vivir esta vigilia, esta noche de gala del aniversario de Maipú, que es el día martes 26 de septiembre. El martes la plaza se comenzará a poner en movimiento junto a los grupos de los colegios y instituciones que van a adornar los árboles o sectores de la plaza, realizando diferentes instalaciones para generar un paseo en la misma durante el día. A las 10 horas el presbítero Julio Aguear realizará la misa para bendecir y para rezar y orar por toda nuestra comunidad y de allí se marchará al monumento de Francisco Madero, de nuestro fundador, donde se dejará una palma de flores de manos del señor Intendente y del Presidente del Honorable Consejo Deliberante, para recordar esta figura, quien donó y quien es el fundador de todo este territorio, Francisco Madero, y de allí iremos a la plazoreta General Belgrano, donde podremos vivir el acto protocolar y acompañar las palabras y el mensaje del señor Intendente Matías Rapalini para todos los maipoenses. La plaza ya tendrá sus quinchos, sus puestos de las diferentes ONG, instituciones y alumnos de escuela que aprovechen este día para encontrarnos, para recaudar, para trabajar y hacer festivo el día y dar un servicio a la comunidad. También va a haber artesanos. Y a las 14.30 horas comienza el desfile cívico. Hemos hecho, juntamente con Marta Vargas, quien es la inspectora jefe digital, un trabajo en conjunto para que las escuelas formen parte también de este día, cambiando con un cambio de actividades, porque las escuelas no tienen el feriado del 26, así que están con un cambio de actividades adhiriendo a lo que es la jornada del 26 de septiembre, el día maipú. Van a desfilar las instituciones educativas, otras van a hacer las instalaciones y de esta forma estaremos compartiendo el desfile cívico y luego del cívico estará el criollo que va a conducir Pato Parisi, quien viene muy gentilmente a ofrecer su saber y su trabajo para acompañarnos en esta tarde. Después de esto, en el escenario van a estar los grupos de danza, se han invitado a los diferentes grupos de danza locales. Si alguien más quiere ser parte de esto, bienvenido. Va a estar el escenario para tener un escenario en movimiento y que la comunidad vea las diferentes agrupaciones que tiene la comunidad maipú y compartir así todo el movimiento de los grupos de danza de la localidad. Y para cerrar esta tarde va a estar el grupo La Nueva Ilusión, un grupo local de cumbia para bailar, divertirnos y terminar de esta manera una hermosa jornada festejando un cumpleaños más de nuestra querida ciudad. Y de esta forma vivimos maipú juntos.